¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal. Hoy continuamos con el poderoso Newpie. Amigos, he estado mirando, estamos en fecha de fichajes. Y ojito, porque el jugador que estoy mirando para fichar... Amigos, Emiliano Martínez está jugando en el Aston Villa. Enfrentamos al Aston Villa y atención porque no era titular, amigos. No era titular y vemos que está en mala forma. O sea que podemos comprarlo o tal vez, bueno, pedirlo de préstamo. Más barato pedirlo de préstamo. Así que vamos contra el Everton, amigos. Vamos a simular este partido contra el Everton, que bueno, es 16. Y yo confío que podemos ganar el día de hoy, amigos, de simular partido. El resultado... ¡No! Empatamos, amigos. El poderoso Everton nos empata y tuvimos 70% de posesión. Pues nada, amigos. Lo que sí hay que ganar son las copas. Y vamos en la ronda 4 contra el Coventry. Este partido facilísimo. Pero antes de ir al partido de la Copa, vamos a negociar con el portero, amigos. Con Emiliano Martínez. Ahí está. Lo voy a negociar el préstamo. No, no lo prestan, amigos. Hay que negociar la compra. Negociar la compra. ¿Se imaginan el cambio ahí? Tiene la cara de Emiliano. Amigos, tiene la cara hecha. Es lo que me gusta. Que le han hecho la cara y podemos negociar la compra. ¿Se imaginan un cambio ahí entre el loco René y Emiliano Martínez? Estaría súper bueno. Bueno, Emiliano Martínez vale muchísimo. 40 millones. No los tenemos. No tenemos el dineraco. 42 millones. ¿What? ¿El loco? ¿El loco vale 4 millones? Y Lister vale... 8, amigos. Voy a entregar entonces a Lister. Ahí está. Y voy a ofrecer lo que tengo, amigos. Mis restos. Mis 11 millones. Estoy entregando todo. Y añadimos una cláusula del 15%. Le estoy dando muchísimo dinero. Enviar oferta. Estoy entregando todo lo que tengo. Bueno, no tengo para pagar el sueldo. Creo que acabamos de cometer un error. Bueno, dice que no. Que es muy poco. Es muy poco, amigos. Es muy poco. No tengo más dinero. Bueno, lo intentamos. Amigos, voy a añadir a toda esta gente que conozco a transferibles. A ver si podemos encontrar dinero. Oscar Dawson, añadir a transferibles. Anderson, añadir a transferibles. A todo. Todos estos jugadores se van a poner furiosísimos. Que los estoy poniendo en venta, amigos. Le vamos a pegar rápido la goleadinha a este equipo por Copa. Y nos vamos descansaditos para los partidos importantes. El Manchester United y el City son los equipos que realmente queremos enfrentar. Amigos, es un equipo fácil. Es un equipo súper sencillo. Qué gran pase. Sí, señores. Es Maiten. Jugó al centro. No. Pierna locas. Atención, amigos. No puede ser. Venga, René. Uy, por poquito nos vacunan, amigos. René. Muy buena reacción. Y la salida de piernas locas. Qué grande, piernas locas. Cómo ganó esa pelota ahí, amigos. Renato Sánchez. Juega de taco para Cristiano. ¡El derechazo! No, Wilson. Atención, amigos. Viene Hammer. Aguanta apreciado. Aguanta apreciado. Tocó atrás a Hammer. Tiene el pase al centro. Y René otra vez, amigos. Este equipo. El Coventry no está malo. Vamos, ahí está apreciado, amigos. Gran pase para apreciado. ¿Cuánta gente defendiendo tienen? ¡Luis Díaz! ¡No, amigos! Pero qué mala suerte. Todos por fuera. Atención. Viene piernas locas. Tocó muy bien. Luis Díaz abrió para piernas locas, amigos. Ese puede ser el primero. Sí, señores. El tiro. Razo. 1 a 0. Si metemos otro gol más, simulamos el partido. Ahí viene Maiten, amigos. Haciendo magia. Aguantó muy bien Maiten. Increíble cómo terminó ganando ahí. Y viene Johan Mojica para tirar el centro. Primer palo. ¡Oh! ¡Qué golazo, amigos! Piernas locas. El crack del loop. Y 2 a 0. Excelente pase de Johan Mojica. Primer palo. Lo ganó súper bien ahí. De volea. Ahí está, amigos. Gran jugada. Lo vio desmarcarse. Primer palo. ¡Pah! De volea. Nada que hacer para el portero. Y vamos a ir al resultado porque ya no hay mucho saltar al resultado. No hay mucho que ver ya en este partido, amigos. 2 a 0. Terminamos ganando. Y aquí están todos los que vamos a vender, amigos. Miren todos los correos que me enviaron. Dios mío. El primero está feliz. Me alegra que acordemos. Ahí es. El segundo. Está feliz. Me alegra también. Este. Está feliz. Todos. Por fin. Solo estoy explorando. Todos están felices. Me sorprendió. Munro. Solo estoy explorando, Munro. Tranquilo. Puede que no se vaya. Estoy feliz. Me alegra. Nolan. Estoy feliz. Me alegra, hermano. Bertran. Estoy feliz. Me alegra, hermano. Atlético de Mineiro quiere al loco, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Delegar. Vamos a pedir. A ver si nos dan los 9 millones, amigos. Tienen que darnos los 9 millones. Vamos, vamos. 9 millones. Todo el mundo quiere al loco el regalado, ¿no? Menos de 9 no recibimos. Último partido contra el Chalfield antes de cerrar el mercado de fichajes. Así que voy a darle aquí simulación rápida. Y confío en el equipo que traiga los 3 puntos a casa. Estaba viendo 2, hermano. Últimos días, amigos. No hay portero aún. A ver, a ver. Llegó algo. Oferta de transferencia por Munro. Ojito. No. Es que da muy poquito. 5 millones. Llévate tus miserias. Vamos a negociar, amigos. Vamos a negociar. Tengo que comenzar a sacar gente. A conseguir dinero. Amigos, ellos tienen a la fonda de portero. Podríamos intentar hacer un cambio por el portero. Vamos a pedir 8 millones. A ver. 8 millones por un jugador que ya tiene 31 años. 75 de valoración. Es un jugador muy top. 8 millones podría ser una buena oferta. Que no. Que 5.500. ¿Qué tal 6.500? No, amigos. No va más. ¿Qué tal 5.900? Es imposible que no se vaya a subir 400.000 dólares. ¿Es lo que vale un vuelo desde Maracaná? Dice que no. Que el Nantes no. El Nantes no. No se rebaja nada, hermano. Amigos, estamos a punto de quedarnos sin portero. Ay, llegó algo. Llegó algo. Ok. Van a pagar 8 millones, amigos. 8 millones paga el Atlético de Mineiro. No hay otra. Aceptamos. Con dolor en alma. Aceptamos. No, Dios. No, Dios. Por favor, no. No. Amigos, ofrece el AZ. El AZ. ¿Cuál equipo es? El AZ ofrece. Aceptamos también. Aceptamos todo. Aceptamos todo. A ver si el dinero alcanza a llegar antes de que todo cierre para poder contratar el portero que necesitamos. Amigos, solo quedan dos horas. Últimas dos horas. Una hora. Vamos a revisar cuánto dinero tenemos faltando una hora. 17 millones. ¿Qué portero podemos fichar? Amigos, en estos momentos no hay portero. Ok, amigos. Otra vez estoy aquí con un poquitito más de dinero. Yo ofrezco 16 millones. El 25% de cláusula por Emiliano Martínez. No tengo más dinero. Lo tomas o lo dejas. Aston Villa. Sabemos todos aquí que Emiliano Martínez no es titular, hermano. 36. Tengo tanto dinero, amigos. No tengo tanto dinero. Le pago máximo 18. Y tendría, amigos, que empeñar hasta la casa. Enviar oferta. Máximo 18 por Emiliano Martínez. Creo que no va a ser posible. 36. Es una lástima. Otro viaje fallido. Otra negociación fallida. Este man... Pero es que no se baja un peso, hermano. Ya Luigi Buffon con 45 años aún está tapando en el Parma. Que me estás... Se retira. Uy, bueno. Y ahora, amigos, a los 45 años se retira Buffon. No le puedo fichar. Amigos, mientras conseguimos dinero. Steve Mandanda. Barato. 2 millones. Su valor... No, amigos. Su valor actual es 1 millón. Vamos a darle 1.500.000 como para que digan que sí. No, es baratísimo. No debí vender al loco. Ahora que me doy cuenta. Podría tener dos porteros. Pero es que el loco no tapa. No tapa. Es que es muy bajito. Dice que sí. Que le he pagado muchísimo más. Más de lo que debía. Gracias. Gracias. Marsella parece que está en estos momentos en crisis económica. Están vendiendo regalados a sus jugadores. Mandanda, 5 años con nosotros. ¿Qué te parece? Que no, que un año. ¿Qué tal 3? Bueno, he pagado muy poco por él. ¿Qué tal 2 años? Que sí, que 2 años le gusta. Ok, 2 años con nosotros. Y el sueldo se ganaba 26.000. Le voy a pagar 33.000. Y de prima le voy a dar 200.000. Ahí está. Mandanda. No, le he pagado muchísimo, amigos. Pero quiero asegurarlo porque es que ya estamos en la última hora. Y hay que hacer fichajes. Está contento. Nosotros también, Mandanda. Atención, amigos. Estoy revisando los que habíamos estado investigando. Podemos hablar directamente con Chará. Y no pagarle al Racing lo que vale los 5 millones. Contactar para fichar con Chará, amigos. Solo el sueldo y ya está. Ahí está llegando Jimmy Chará. El sueldo es 21.000 en Racing. Le vamos a dar rotación. A ver si de pronto... Sí, que le gusta rotación, amigos. Le gusta rotación. Jimmy Chará por derecha. Con nosotros 4 años. Hasta los 35. ¿Qué quiere 2? Dejémoslo en 3. Ni para ti ni para mí. Ahí está. Lo importante, amigos. El sueldo lo pongo yo. Digo que tenemos que pagar más o menos 40.000. Vamos a pagarle 40.000, amigos. Y aquí también le damos unos 300.000 porque me salió barato. Ahí está. Tengo que decir que sí. 40.000 dólares en la Premier por Chará. ¿Quién no va a ser titular? Yo aceptaré 45.000. 40.000 y 390.000. Bueno, Chará pensando en el dinerillo, en el sucio y cochino dinero. ¿Qué tal? 370.000. Y luego los 45.000. Dice que sí, amigos. Tenemos a Jimmy Chará gratis. Otro jugador que me han recomendado era este, Aster Ben Ranks. Es un jugador de 20 años y tiene muy buenos stats. Pie débil, 5 estrellas. Y el precio, amigos, 7.000.000 entre 7 y 10. Le vamos a fichar. Ben Ranks. Voy a cambiarlo por el portero por Reggie Leicester. No, quiere Stiller. No, Stiller ni loco, amigos. Quiere a Angelo Stiller. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A Angelo Stiller ni loco. Le doy a King Munro. Ahí está. King Munro. Y le encimo los 2 millones que pide. Enviamos la oferta. No, que no quiere a Munro. Pero que sí quiere a los 6 millones. Bueno, vamos a aceptar, amigos. Me quedan 8 millones. Aceptamos. Es nuestro último fichaje, amigos. Porque se nos acabó el dinerillo. Y es la última hora. El sueldo, el sueldo. Lo pone él, amigos. Yo creo que sí. Me gusta. Voy a aceptar sus términos. Aceptamos. Y se viene. Bienvenido, B-Rank. A ver si tenemos por aquí alguno que esté gratis. Corona. Se retira. No hay ninguno gratis. Angeleri. Barco. Nadie. Nadie se retira. Arons. Ninguno. Acuña. Nada. A vínculo, a vínculo. A 32 años, amigos. Aún está para jugar. 4 millones. Ya no hay dinero. Y pues al final, Branks. Nuevo fichaje del New Pick. Ok. Viendo los fichajes. El Liverpool no hace fichajes. El City, Morato y Parejo. Pues no hay mucho que cambie ahí. Vende el Manchester United a 3 jugadores y contrata a Morata. Nosotros vendemos al Loco por 8 y contratamos 3 jugadores. Chará, Branks y Mandanda por 7.500. Increíble, amigos. Gastamos 7.500 y vendimos al Loco por 8. Pero realmente el movimiento más caro fue Soler que pasó al Inter por 138 millones. Una barbaridad, hermano. Varela pasó del Inter. Bueno, ahí está. Sacaron el dinero, ¿no? De ahí sacaron el dinero de la venta de Varela. Y también Insigne pasó al Barcelona por 97. Tenemos nuestro equipo listo. Pero Jimmy Chará solo se une al final de la temporada a nuestro equipo. Pues nada. De momento, en la liga, 57 puntos para el City. Comienza a tomar ventaja el Leicester y el New P. Pues nada. 48. Nos comenzamos a quedar. Ya casi nos saca 10 puntos. Bueno, Mandanda aún no será titular. Vamos a hacer la simulación contra el West Ham. Vamos, 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 vamos. ¡No! Y perdemos. ¿Qué me estás contando, hermano? Contra el West Ham. Nos seguimos perdiendo. Dicen, Sergio, no simules. Pero si no, no vamos a acabar nunca esta temporada. Nos estamos alistando porque se viene el partido duro, amigos. Contra el cuarto, el Chelsea, que está. Un punto detrás nuestro. Ojito, que el Leicester también perdió su último partido. Y se sigue manteniendo con los mismos puntos que nosotros. Y llegamos al partido importante que jugaremos el día de hoy, amigos. Hoy sí vamos a poner a tapar a Mandanda. A ver, dirección de equipo. Vamos con toda la titular. Pero el portero, por supuesto, va a ser el nuevo fichaje. ¿Dónde está Mandanda? Aquí está, Mandanda. El equipo de Werner, de Pulisic, de Mason Moon. Partidazo, amigos. Por nada, el mundo se puede perder el día de hoy. Pierna loca, viene volando con goles. Por nada del mundo, amigos. Se puede perder. Si no, nos pasa el Chelsea. Lo bueno es que estamos en nuestra casa, amigos. En el Maracaná Arena, nuestra casa. Vamos de titulares. Salen los jugadores. Vamos al partido, amigos. Vamos, 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 vamos. Cristiano, amigos. Esta puede ser. Bala para el bicho. Enganchó hacia adentro. Le tuvo que pegar. Uh, Mendy. Muy buena. Luis Díaz. Gran pase del bicho, amigos. Puede ser el primero. Oh, Luis Díaz. Sí, señores. Termina. Marcando a Antrimendi. 1 a 0. En el minuto 44 el partido es muy difícil. O sea, está muy reñido, la verdad. Eso es aquí defender y dar mucha pata en el medio campo. Tiene que venir alguien a defender, amigos. Tiene que venir alguien a defender. Tiene Werner. No puedo hacer el pase, amigos. Le tenemos todo, todo marcadísimo. Bien, Renato. Métele uro. Métele uro, Renato. Métele uro, Renato. Venga, qué grande Renato. Cómo recuperó esa pelota. Y en la salida con Luis Díaz y el bicho. Ronaldo. Oh. Clavo el segundo. Sí, señores. Sí. 2 a 0. Recuperación increíble de Renato Sánchez para que luego Luis Díaz se saque un pase que controla a Ronaldo muy bien. Ahí está. Tum controló. Venían empujándolo. Y bueno, la definición es muy buena. Atención que viene Pulisic. Buen enganche. Bien. Preciados. Sí, señores. Y la salida con Fofana. Abrió todo. Es Luisito Díaz, amigos. Estamos rompiendo ya en velocidad. Ahora hay mucho que puede hacer el Chelsea. Sí. 3 a 0. Sí, señores. Luis Díaz ahora lo marcó. Amigos, se vienen los cambios. Entra Madergo. Entra Vidal. Y entra Branks. No. Mandanda. No, responde bien Mandanda, amigos. Ganando esos balones rápidos. El Rey Arturo que intenta recobrar esa pelota, amigos. No puede. Va a quedar aquí. Johan Mojica aguantando. Mon siempre intenta la individual y entrar. Bien, Vidal. Y falta. Falta, hermano. La salida rápida con Cristiano y piernas locas, amigos. Brown pase para piernas locas. Uf. Tremenda elástica. Tremenda elástica. 4 a 0. Sí, señores. Piernas locas. Lo que era un partido difícil terminó engoleada para el Chelsea. Tremenda elástica. Ya no había nada que hacer. Cuando hace la elástica, ya llóralo, hermano. Victoria 4 a 0. Ahora necesitamos que el Leicester haya perdido también y así le superamos. Cerramos el día de hoy contra el Liverpool, amigos. Y nos ponemos terceros en liga. Bueno, este Liverpool no ha hecho cambios. Siguen los mismos de siempre. Mané, Firmino, Salah. Bueno, Valverde, nuevo fichaje. Henderson, Fabinho. Bueno, en defensa también a Hummels. Luis Díaz se está convirtiendo en el héroe de este Newpy, amigos. Ojito con Salah. Ojito con Salah, Mané. Bueno, Firmino es el jugador más importante. Ha marcado tres goles en sus últimos tres partidos. Así que es el hombre peligroso. Viene Firmino solo. Viene Firmino con la carrera, amigos. No, este mal encontró el espacio. Salah. Y... No, gol. Oh, nos acabamos de salvar, amigos. No sé cómo hemos defendido eso, la verdad. No, 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 Salah, no, Salah, no, Salah. No, aguántale. No, por el medio de dos. Muy bien el defensa. Y acabamos de salvar otro ataque más del Liverpool. Y la salida es rápida. Me gusta que Maiten siempre toque y corre, toque y corre. Luis Díaz. Oh, Luis Díaz clavó el primero. Sí, señores. Nos ponemos uno a cero. Chóralo, Liverpool. Demostrado porque estamos en la segunda posición de la liga. Y Luis Díaz porque es el héroe de este equipo. Ahí venía el pase al centro. Controla Maiten de una. Viva Luis Díaz. Y derechazo increíble. Ahora aguantar el poderoso ataque de Liverpool. Bien. Balón para piernas locas. Viene. Rompió a Henderson. Ah, Valverde era. Rompió a Valverde. Y se va a piernas locas. Y le dejan espacio. Rompió a Valverde. Uy. Era Alisson. Bien, Alisson. Era el gol. Era el gol ahí. Que juega piernas locas, amigos. Qué gran pase piernas locas. Controla. No. Al palo, madición. Era el de asegurar el partido, hermano. Bien, defensivamente estamos muy fuertes Va Cristiano por el centro Busca con quien tocar Cristiano Mujica Piernas locas Elástica Fabiño quedó loco amigos No, y es penal Bandai terminaba tapando el remate con la mano Pum, pum, si la mano Viene, 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 viene Atención, 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 atención Piernas locas 2 a 0 No le dejo el balón a Cristiano Mandanda Mandanda Ay, que buena jugada Salah, increíble amigos Se demoró bastante Mandanda ahí en la salida No, la jugada de Salah Ojo, ojito que las cosas se pueden complicar amigos A Kanji Pero usted Salió hermano La cheta de Salió Salió Mandanda Bien Mandanda Viene otra vez Maiten Juega con Cristiano Cristiano que desenfunda desde ahí Sorprende a Alisson salido Ha llegado el momento de asegurar el partido amigos Entra Martín Malermo Vamos a meter a Branch A ver que tal va Ahí estaba entrando Martín Malermo Amigos, el número 9 Que está pidiendo la pelota ya La pide Malermo Uff Qué choque hermano Qué choque Y quedó Malermo en el piso Salah Tiene que venir Navas Tiene que venir Navas Tiene que venir Navas Aguantar ahí un poquito Que alguien ayude No, que pase Bien Mandanda Salta Cristiano Increíble Cristiano Lleva de defensa Por todos lados Está Cristiano Uff Casi me sorprendo No, pero Bien Mandanda Qué sufrimiento Uy, 21 Vamos allá Qué sufrimiento En los últimos minutos Hermano Uy, qué grande amigos El error de Salió Que le va a costar No, pero este Branch Branch le falta Amigo, le falta fútbol a Branch Hay que meterlo más Espacio No se pueden hacer En estas alturas del partido Nada más Salvo Mandanda amigos En el 84 Nos mete un gol aquí Y difícilmente Vamos a poder ganar Minuto 87 Amigos La presión es fuerte Ahí está Cristiano Pidiendo la pelota Juega a la pared Una pase Martín Malermo Se desmarca Pera de lugar No había Buena victoria Al final contra el Liverpool Metimos Los goles Al principio Y bueno Lo demás es historia Luis Díaz El héroe Y piernas locas Estábamos investigando A Wilker Farines El valor 8 millones Ojito Se puede venir Segundo portero En el próximo video Ronda 5 De la FA Cup Contra el Rotterdam El Leicester Que es el segundo Y los últimos Dos meses Amigos Los últimos Dos meses Así que no olviden Dejar su me gusta Si quieren más episodios Con el Newpy Y recuerden que En Facebook Estamos subiendo Modo Carrera Jugador Que también está Súper bueno Así que bueno Si quieren más Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos